Puede que el año aún no haya terminado, pero ya hay algo de contenido muy divertido. ¡Bienvenidos a Watch Moyo Español! Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los videos más divertidos que rompieron el internet en el 2020 hasta ahora. Para esta lista veremos los videos que nos hicieron reír a carcajadas este año, ya sea que hayan sido creados intencionalmente para hacer cómicos como los que no. Al principio de la cuarentena, mientras filmaba el show desde casa, Jimmy Kimmel invitó a Samuel L. Jackson a unirse a una entrevista virtual. Por supuesto, los dos platican cómo van sus experiencias individuales durante la pandemia, pero la mejor parte llega cuando Jackson decide dar un pequeño anuncio de servicio público a los espectadores. Conocido por el grosero lenguaje que usa en sus películas, Jackson no se detiene cuando lee un libro titulado Stay the f*** at home. Por supuesto, se censura por completo, pero en realidad no hay mucha diferencia. Número 9. Interrupción de la hija de Jimmy Fallon. The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Como muchos de nosotros trabajamos desde casa durante la pandemia, cualquiera que tenga hijos ha experimentado las dificultades de tratar de hacer su trabajo y al mismo tiempo ser padre. Las celebridades no son una excepción y cuando Jimmy Fallon estaba entrevistando a Russell Wilson y Sierra, él mismo tuvo una pequeña interrupción. Su pequeña hija apareció de repente en la pantalla, anunciando que acababa de perder un diente, aunque la palabra perdido es un poco exagerada ya que su madre se lo sacó. Fallon también nos hizo reír incluso antes de que empezara la cuarentena, cuando RuPaul lo corrigió por usar el término drag queen. Número 8. Anuncio de Ya Rule para Greek Delhi. Cuando un anuncio apareció en línea en junio de 2020 con Ya Rule representando a un establecimiento llamada Papa Christos Greek Delhi, los espectadores estaban confundidos y encantados al mismo tiempo. Taziki. Oc... Hold on. Octopod de Kia. Whatever, but it's good. Ya Rule ha estado involucrado con algunos productos extraños en el pasado, pero resulta que este clip era en realidad una promoción para el nuevo programa de TBS Celebrity Show Off, el cual se caracteriza como un show variado de cuarentena y en donde los famosos se enfrentarán creando contenido desde casa para ver quién puede hacer el video más divertido. Show them what you working with, Papa. Show them how you do it. Tenemos que decir que esta entrada de Ya Rule fue tan bizarra que está en la lista de nuestros favoritos. Número 7. Reportaje con filtros misteriosos. Las cosas eran mucho más sencillas antes de que llegáramos al caos global. En febrero, el reportero Justin Hinton de Noticias 13 informaba sobre el clima y las condiciones de las carreteras en el condado de Madison. El teléfono que se estaba usando para filmar el segmento tenía un filtro encendido que incluía una gran variedad de ridículas imágenes de caricatura durante todo el reportaje. Hinton no se dio cuenta en ningún momento. Y su imagen estuvo cubierta con sombreros, ojos altones y una variedad de trajes, haciendo que la historia llegara a las noticias nacionales. Afortunadamente, no estaba informando sobre algo más grave. Número 6. Hablando con humedad. Los líderes mundiales han estado bajo mucha presión en el 2020, a menudo dando conferencias de prensa diarias para dar actualizaciones sobre la situación actual del COVID-19. El primer ministro canadiense Justin Trudeau probablemente se evidenció a principios de abril cuando respondió a las preguntas de los periodistas sobre los beneficios de seguridad del uso de cubrebocas. Aunque admitió que no era un experto en salud, intentó explicar cómo las máscaras podrían ser útiles, diciendo que protegerían a los demás en caso de hablar con humedad, o en inglés, speaking moistly. Inmediatamente se dio cuenta de que la frase era muy extraña y en poco tiempo esta frase se convirtió en un remix pegajoso. Número 5. Jabalina corriendo. A medida que la pandemia se desarrollaba y la gente de todo el mundo empezaba a encerrarse en sus casas, había muchas imágenes y videos de animales salvajes que aparentemente habían ampliado su hábitat y deambulaban por las calles de las ciudades. Sin embargo, este video es de febrero, pero presentaba a una criatura parecida a un cerdo corriendo por las calles de Tucson, Arizona. El animal en cuestión era en realidad una jabalina. El corto video, capturado por el agente inmobiliario Damion Alexander y luego compartido por la reportera de la televisión local Hannah Tidd en Twitter, hizo que muchos lo hubieran entretenido. A medida que el año seguía, este cerdito representó el verdadero estado de ánimo de todos los que queremos desesperadamente salir corriendo del 2020 lo más rápido posible. Número 4. La canción del trasero. La gente ha pasado mucho más tiempo con sus hijos en el 2020 y tal vez han visto lados de ellos que antes no conocían. La usuaria de Twitter, arrobalizariffle, publicó un video en mayo de una canción que su hija había creado llamada I wonder what's inside your butthole. Sí, es exactamente como suena. La melodía está sorprendentemente bien escrita y es muy creativa, aunque la niña no sepa tocar la guitarra. La popularidad de la melodía impulsó a la pequeña compositora a grabar una versión completa con un valor de producción mucho mayor. Estamos esperando ansiosamente su álbum completo. Número 3. La voz de la momia. En enero, el New York Times publicó un artículo sobre científicos que lograron usar una impresora 3D para recrear la voz de una momia que ha estado muerta durante 3000 años. El único sonido que crearon es divertido por sí mismo, sonando un poco como una oveja balando. Pero en julio, el usuario de Twitter, arroba aquí Lola, compartió un post que había tomado el clip de noticias sobre la historia y alteró la voz al final. En lugar del patético balido, se escuchó un fuerte grito. El grito inesperado inevitablemente hizo reír a los espectadores, especialmente porque representa lo que todos sentimos este año. Número 2. Some Good News. Cuando llegó marzo de 2020, todos necesitábamos desesperadamente buenas noticias. Así que cuando el actor John Krasinski produjo un segmento desde su casa simplemente titulado Some Good News, pronto obtuvo millones de fans. El programa fue tan exitoso que generó muchos episodios, y Krasinski finalmente lo vendió a ViacomCBS. Aunque esta decisión dejó a muchos fans disgustados, por supuesto Krasinski no pudo continuar produciendo el programa indefinidamente y está feliz de poder verlo hecho realidad, siendo transmitido a una audiencia aún más grande. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. Una visita no deseada del demonio Matt Damon. La discusión entre Jimmy Kimmel y Matt Damon continúa. Tributo a Bill de Blasio. Este tipo realmente ama a su alcalde. Comentarista deportivo de perros. Este hombre narra las interacciones de su perro como si fueran un partido de deporte. Viajera del tiempo en COVID-19. Una comediante a principios de 2020 recibe la visita de su futuro yo. El consejo de Judi Dench. Esta mujer no se lo toma demasiado en serio. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número uno. El video de Imagine. Tal vez sea irónico que el video más divertido que ha salido de 2020 hasta ahora estaba destinado a ser muy serio. Después de sentirse un poco filosófica, la actriz Gal Gadot reunió a un grupo de sus amigos famosos para cantar una versión de la canción icónica de John Lennon, Imagine. Imagine. There is no heaven. La intención era crear algo inspirador que uniera a la gente en un momento difícil, pero el video en sí mismo era incómodo y pretencioso, mientras que el mensaje se perdía en la adaptación. Definitivamente no ayudó el hecho de que la mayoría de la gente común no se siente muy identificada con las celebridades en este momento, considerando lo diferentes que son las experiencias de la cuarentena del 1%. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.